hola chicos como están vamos a comenzar nos toca hacer equipo rojo le vamos a meter con todos desde el medio del principio empecé volando yo creo que siendo rojo me siento super más frustrado quiero volar nada que ver pero está complicado mira no estamos todos voladores el otro es el azul ese esencia está complicado la que me pongo a ser piruetas todo menos jugar ya que la idea de fuego corte cada pelota y alargó no está muy cerca tengo saca la vida y un sitio te juro bueno vamos a ver si me gana los choque a ellos vamos a meterle mira 0 a 0 ya pasó un minuto no lo bueno que son juegos rápidos tardan dos minutos cada cada partido así que es rápido y tenés que pensar y tratar de meterlo mira la que ve la pelota está del lado en medio ellos se siguen chocando a ir a que hubo esa minivan era lo que tienen con las dudas le digo yo yo creo que esa es el pasa que te enganchan esas cosas que tienen adelante y no te dejan avanzar o te choca mucho y te daña en el auto pero bueno mira lo están destrozando a los míos que es un poco de padre que estamos jugando en paz que jugada fue esa no se iba a decir no que pierda y la de pérdida en fin de un paso en defensa sea la verdad que por el tiempo tengo que hacer esta 98 no yo creo que vamos a salir empatado pero intentando no ver a ver a ver a ver a ver la usa no está que no hay que aportar la pata visión bueno no importa salimos 0 puntos igual p el banco tata vamos a darle y una vamos a arrancar hoy ea tú a nadie a nadie a nadie a la tire cualquier lado me pareció bien menos el lugar donde A día de hoy sigue con traumas La metí uno de los míos Jaja, ataque Bueno, no importa No importa, son cosas que pasan No Esta cosa es real, hijo Mi auto intacto, intacto mi auto Lo demás No, 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 no No, 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 no No la pude sacar ¿Date qué? No, este partido Yo creo que los rojos me van a Me están culinando Están ganando mal, chicos Es bastante complicado Igual vamos a meter Vamos a hacerlo Por el amor al arte Estoy perdiendo Vamos, todavía No, viera ahí Vamos, todavía Un gol Tenemos que hacer otro para empatar Uno más para ganar Así que tengo que meterle ganas Vamos, vamos Me falta un poquito más de potencia Yo no sé si tengo lag en ese momento Pero me falta un cachito más Mirá Tiene que haberla sacado Si ahí entraba un rojo Le decía de una Hacía un gol No, no le importaba nada No, zarpado Zarpado, zarpado Tienen que tener cuidado Metieron en el palo De pedo Porque la verdad que ahí la estaban metiendo Uh, mirá Qué oportunidad Se quedaron enganchados dos de ellos Ahora todos quieren chamar Ahí contra uno Ahí se liberaron Ahí se acaban de liberar No, gol, gol Ese sí Tiremos la Jajaja 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 Jugada Maravillosa Jajaja 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 La verdad que yo La verdad Las cosas como son Jajaja 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 Hoy En este juego En este partido Jajaja Me llaman Jajaja Para ganar De los chicos No importa Si le fuimos con 100 puntos No pensaba que esta mierda Viene aquí Jajaja A uno más Mientras tanto Suscríbete Deja Like Te agradezco muchísimo Que estés disfrutando Conmigo Este Juegazo Adictivo Total Ahora si viene Lo chido Me tiene loco Vamos a poner Tac Estoy tratando de desarrollar Toda la estrategia Igual Para hacerte bueno en algo Tienes que jugar Y jugar Y jugar Y meter la pata Hasta que Le encontrar La maña O la maña Bueno Es que tengo que usar Como Ah Yo te voy a preguntar Que es lo que quiere decir Ah Para que Palabras muy De mi país Jajaja Jajaja Para meterle Justamente Y ganar En el juego La idea es ganar O sea Ganar Ah Vamos a seguir Mirá La lleva despacito Tranqui Nos vemos Con el corzo Chao Yo creo que fue una engañeda Ahí como diciendo No me acerco No me acerco Quieres que me ponga rudo Eh Ahí si la sufrió Toma La he checada La he checada Vaya de bronca La liberamos Ahí al mismo La juventud Está preparadísima Uno de mi equipo Había quedado Pero ahí Son Acércate viejo Acércate Cuando ahí Van todos Atrás de la pilota Y chocan Por ahí Se quedan Agarrados Y nos vemos Uy Decí que dio en el palo No Zarpado Hay que sacarlas No Pero está pasado De la minivan Salí Pero Salí No sé si decía Río de Janeiro Como era el nombre Oh Mirá Ahí se han quedado No importa Uh Decí que la minivan Ah Se está jugando Para nosotros Jajaja Me ilusioné Me ilusioné Pero igual Vamos 1 a 0 Técnicamente No hay nada de malo Hay que estar confiado Pero igual Pero pues como que Algo no cuadra 5, 4, 3, 2, 1 Vamos Que anda victoria Adicto Play Ganamos Bien ahí La verdad Que costó Salimos en primer punto Tuvo su momento complicado La verdad Que una adrenalina Te da Vamos a seguir Otra partida Que está bastante entretenida Adictiva Total Vamos a meterla Y acá A mi me gusta Meterla de entrada Por las dudas Para asegurar Tienen la minivan De nuevo Vuela esa minivan No se si la llegan a ver Pero No lo se Yo les llevo a errar a esa No La minivan esa va con toda Toma Adentro Toma Vamos Todavía Tengo que asegurar Por las dudas Hacemos un saltito ahí Para la boya De tu hijo Gracias nuevamente Por tu like Te agradezco Enormemente Me re ayudas La verdad Que gracias Por disfrutar Lo que estoy disfrutando En este momento Y estoy chocando Y me están chocando No me podía Levantar Vamos Uy La dejé apretado Ahí No 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 Lo saco Viste Hay que hacerle así Como que Uy No ¿Qué pasó ahí? Zarpado Toma Toma No Inteligente Parecía Parecía El meteol Ahí nomás Por cierto Estás enfermo Bruce Wayne Me fascina Mal Tengo una adicción Mal con el meteol Hay que tratar De sacarla Uy Vamos Vamos A ver No Pero ¿Cómo hacen para? Bueno Ellos son pícaros Pero pueden Pueden golpear De costado Yo puedo golpear De frente Pero no sé ¿Cómo hacen para golpear De costado? Todavía es algo Que no desarrollé Pero ya lo voy a Acércate A ver A ver ¿Qué vamos a hacer? Es algo Que Complicado Mmm O sea Minivan Tiene una fuerza Increíble Le mete A todo Igual Muchísimas gracias Por ver Este video Te agradezco Me quedan 15 segundos Vamos Os pido mucha atención Porque en Internet Hay muchos momentos Y pasó Se chocaron todo Considero que este es un hotel No Le hicieron Olímpica Mirá En los últimos segundos Me empataron Ah Qué bajón Gracias Nos vemos Hasta la próxima Y editos play